La falta de servicios sanitarios en nuestra ciudad, porque me gusta siempre referirme que cuando nosotros también empezamos una industrialización tímida y las ciudades empezaron a crecer, también empezaron a aparecer epidemias y nosotros estamos acostumbrados a escuchar exclusivamente la epidemia del cólera y de la fiebre amarilla pero tuvimos en nuestra ciudad, a partir de la segunda mitad del siglo XIX que es cuando Buenos Aires empieza a crecer, tuvimos muchas epidemias porque no teníamos agua corriente tampoco, acá no había agua corriente, el agua se iba a buscar al río acuérdense la figura del aguatero que iba por las casas vendiendo el agua del río entonces empiezan las epidemias, el cólera en 1867 y 1868 y luego la epidemia de la fiebre amarilla que fue devastadora en nuestra ciudad especialmente cambió el plano de la ciudad porque a partir de 1870 la clase alta va a dejar de vivir acá en la zona sur y se va a trasladar a lugares alejados de la ciudad empezando el poblamiento de la zona norte de la zona norte de nuestra ciudad entonces la revolución industrial si bien más tímida en nuestra ciudad va a impactar en estos inmigrantes que venían de Europa a vivir en principio en forma hacinada en habitaciones en común, en lo que se llama el conventillo no existía, obviamente el baño era un baño común el baño era una letrina la letrina implica que no hay cloaca, hay un pozo ciego pozo ciego en la letrina todavía hay un 8% de la población en el área metropolitana de Buenos Aires que no tiene cloaca, que es letrina que va a un pozo ciego, que hay que llamar un tanque atmosférico hoy día pero en aquella época no entonces si el agua se traía de pozo y el agua contaminada se arrojaba a un pozo era muy posible que por las napas freáticas se contamine entonces en Argentina padecimos el cólera que después se trasladó al resto del país no solo fue la ciudad de Buenos Aires y que marcó una tasa de mortalidad muy alta especialmente en las grandes ciudades empezando por la ciudad de Buenos Aires donde todo esto está muy documentado donde tuvimos días donde la tasa de mortalidad fue muy elevada hasta llegando a tener 200 muertos por día solo por por la epidemia en la ciudad de Buenos Aires Córdoba capital y en el resto del país entonces la revolución industrial trajo consecuencias consecuencias sin ambiente urbano enfermedades epidémicas en nuestro caso cólera fiebre amarilla bueno en principio documentada la obra más célebre de Juan Manuel Blandes es un episodio de la fiebre amarilla donde ahí aparece el doctor Argerich asistiendo que después va a morir también de la misma epidemia en donde se vivían estas circunstancias ¿no? bueno hay muchos cuadros sanitarios que a partir de ahí empieza a cambiar la ciudad porque a partir de la epidemia de la fiebre amarilla de 1871 se empieza a tomar en cuenta la salud pública entonces se empieza a valorar lo que es la infraestructura sanitaria entonces empieza a aparecer la infraestructura sanitaria el agua corriente y las cloacas pero eso es un fenómeno que la revolución industrial padeció también en los países en donde la industrialización fue más temprana ¿no es cierto? nosotros lo vivimos de forma más tardía a fin del siglo XIX muertes masivas a tal punto que el cementerio de la Chacarita se constituyó como consecuencia de la gran cantidad de muertes de la fiebre amarilla porque el cementerio del norte o recoleta no daba abasto incluso se llegó a hacer un ferrocarril que llevaba los cadáveres a la Chacarita que era una localidad rural ahora integrada al tejido urbano bueno ustedes van a encontrar el Parque Patricio un monumento que recuerda a las 14.000 víctimas que tuvimos nosotros acá en Buenos Aires que fue un 8% de nuestra población un monumento lupución 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 lup29 한 un un lup29 más ¡Gracias!